Hola amigos, aquí nos encontramos de nuevo en el canal de YouTube y con un nuevo caso clínico y además es un familiar nuestro que ha tenido un problema con la boca y me gustaría que me lo contaras. Cuéntamelo, a ver, o cuéntanoslo. Fui al dentista porque tenía una vejiga que se rellenaba de saliva dentro del labio y a la semana se me volvía a reventar y se me volvía a rellenar otra vez y así llevaba bastantes meses. No me molestaba, no dolía, era saliva, pero era molesta. Entonces fui al cirujano maxilofacial. ¿Al dentista? Sí, al cirujano. Fui al dentista que me vio en el mismo sitio porque tiene un cirujano maxilofacial ellos al cirujano. Lo vio y dijo que era mucocentes. Mucoceles. Mucoceles. Y que esos eran dos puntos que me los daba, me los quitaba y no pasaba nada. Efectivamente yo dije que vale, que de acuerdo, eran dos puntos, me lo quitaba y ya está. Pero primero no fueron dos puntos, fueron cuatro puntos. Dijo que me tenía que tener un otro más, que tenía varios. En fin, hay una imagen que me molestaba uno. Lo cierto es que ese lucro me lo durmió y cuando salí de la clínica, pues traí el dentista, pues no sentía nada. Pero luego cuando se me fue en la anestesia, pues claro, notaba cada vez mal la cicatriz. Y una pérdida de sensibilidad importante en el labio, la parte por dentro y la parte por fuera. Lo tenías como acorchado. Acorchado, totalmente acorchado. La mitad del labio hacia la izquierda. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. Volví a través de una semana, de días, y yo dije, me dijo que bueno, y me infiltró, me hice una infiltración de un antiinflamatorio, que es verdad que durante un momento, vamos, un día, pues me lo calmó. Y dije, bueno, que ya está, otra vez esto. Pero no. Luego volví. Y otra vez, ¿notaste? Sí, noto. Es una sensación muy incómoda. La parte de la cicatriz por dentro, que bueno, que te vas acostumbrando, es decir, es que cuando comes, cuando bebes, cuando abras, pues claro, la saliva se sale. Tengo que estar con un panuelo porque tengo una enfermedad de sensibilidad en el labio. Fui a otro cirujano, masivo-facial, y me dijo que efectivamente. Ellos no tratan así el muco celer, tratan de otra forma, a mí me lo dijo como de otra forma. Y que efectivamente no es que me hubiera deformado el labio, sino que me había tocado el nervio, la sensibilidad nerviosa, que hace que tiene muchas estimulaciones nerviosas el labio por dentro, y que ese era el motivo. Y que quizás en cuestión de tiempo, se quedaría o no. Y ese fue el motivo que me hizo venir aquí. Bueno, como es de la familia, y nos vemos, y comemos, y nos vamos por ahí a dar una vuelta, pues le dijimos, oye, pues tienes que venir a hacer de acupuntura, y le hemos hecho tres sesiones de acupuntura. Vamos a ver realmente cómo le hemos puesto las agujas, del 4 de estómago hacia el 6 de estómago, una refisiente, y luego otra que le hemos puesto aquí, pues para tonificar la zona, y una que le hemos puesto en la mano contralateral, porque ya sabemos que los medianos de acupuntura van en contra, es decir, el de aquí va hasta aquí, y el otro va hasta aquí. Entonces, lo que hemos hecho ha sido pinchar en el lado contrario para absorber la energía y que los tejidos se vengan a su ser. Entonces, lleva tres sesiones de acupuntura, y me gustaría que nos contaras la evolución de cada sesión de acupuntura que hemos hecho, y luego le hemos dado papini con... Bueno, la primera noté mucho. La primera fue la que primero noté, la que me dejó en casa y la verá bien. La segunda, esta la tercera, y no lo sé, pero la segunda la noté menos, pero yo estoy mejor. Estoy mejor. La cicatriz ya sigo notando, pero la cicatriz está ahí, y la noto con la lengua, y la noto con... se me queda tensa porque no tengo la cicatriz. Pero el labio, como lo notabas, mejor. Bastante mejor. Pero el mejor del 0 al 10, ¿cuánto? Siete. Un siete. ¿En tres días? Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien. Y ya no te... ya no te tengo que coger con... Es que era muy incómodo. Es que era muy incómodo. Estabas hablando y todo y notabas que... Sí, claro, y sobre todo comiendo. Sobre todo comiendo y bebiendo, pues claro, estás comiendo y se te está cayendo la saliva, con la comisura del labio, ¿no? Tienes que estar con el pañuelo, con la servilleta, continuamente. Y eso no, eso no. Y la percepción es gratis fecha. No, porque sea familia, creo. Es muy gratis fecha del tratamiento. Ya lo sé que sí, me alegro mucho. Bueno, yo se ha cortado a mi mujer... Y a ver... Aunque es muy gracia venir a un médico, porque... Sí, es cierto. No, pero está bien. Estoy contento. Estoy contento y... Y nada, pues... Nada. Nada, que la acupuntura funciona. Nunca te lo habéis hecho, ¿no? No, no. No es la primera vez. Bueno, pues nada. Un caso más que le sacamos aquí para que veáis que caso a caso vamos demostrando que la homeopatía funciona, la acupuntura funciona, que lo que hacemos funciona. Si no, no teníamos pacientes. Si no, en tres días no noto nada y ya desde el primer día ha notado mejoría. Por lo cual, eso es bueno y positivo. Pues nada, lo dejamos aquí y hasta el próximo caso clínico. Hasta luego.